Y el Comité Organizador de Expo Vega Real, actividad icónica del comercio y la producción regional y del país, anunció el aplazamiento de este evento debido a la emergencia sanitaria que causa la circulación del COVID-19 en el territorio nacional. La feria comercial, que se celebra de manera continua en el mes de agosto desde hace 23 años, será retomada más adelante con la expectativa de mejores condiciones y riesgos reducidos para la salud de los participantes, que es lo más importante. Al hacer el anuncio, la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, que auspicia el evento, comunicó que próximamente retornarán con nuevas energías apoyando, como siempre, los sectores agrícola, financiero, público, industrial, textil, telecomunicaciones, agropecuario, alimenticio, farmacéutico, salud, entre otros. El gremio empresarial resaltó que durante sus ediciones, Expo Vega Real ha contado con más de 3.576 participantes y ha movido más de mil millones de transacciones comerciales, incluyendo ventas de inmuebles.